Para quienes no os conozcáis, yo soy Álvaro Yesigma, yo tengo parte sustancial de los estudios de matemáticas completados y Inma tiene el grado de 2 en psicología. Yo llevo en Ascens ya 5 o 10 años y Inma se está publicando por aquí desde un par, pero esta es la primera vez que me ha animado a darme un uso en este caso, y curiosamente no estoy de física ni nada. Yo quería empezar, primero de todo, dar una panorámica de cómo vamos a organizar el curso, básicamente tiene dos partes, la parte más biológica y la parte más psicopatológica, las dos primeras clases de hoy y mañana van a ser la primera parte, hoy nos centramos más en los aspectos micro, en la neurona, básicamente, y mañana ya en las áreas del cerebro, este día más macro. Y en los últimos dos días, psicopatologías, tanto más cotidianas y comunes como algunas más impresionantes y rituales. Y esa va a ser la base de nuestra organización. Si alguien ha dicho que hay apuntes en la web de la Escuela de Granos, de la parte de neurobiología. Entonces, dicho esto, quería empezar un poco justificando a Sánchez que viene en esta charla, o en este curso, y en concreto porque estos temas son no solo interesantes, sino importantes. Entonces, la parte de neurobiología, yo creo que aparece una serie de ejemplos en los que intentaré que se vea que es bastante relevante, aunque hay más, seguro. Yo creo que lo más evidente son las habilidades que tienen medicina y psicología, pero no creo que haya mucho sentido en ese sentido. Pero luego, a un nivel que ya trasciende la mitad o así más médico o durante, no sé, neurocientífico, yo creo que sobre todo en el futuro a medio plazo, el estudio del cerebro va a tener una reproducción bastante fuerte en temas como inteligencia artificial o en incluso mejora cognitiva humana, ¿vale? Es decir, la inteligencia artificial, si viene de modelo, es un sentido más vago, pero ya de forma concreta, si uno quiere diseñar o, no sé, reproducir la inteligencia artificial, y ya empieza a tener una magnitud paragonable al cerebro humano, es probable que haya sido necesario saber bien confundir exactamente el cerebro humano, ¿vale? Y ya hablemos de si no quiere diseñar una clase superior, en el sentido que eso quiera decir. Y, en el tema de mejoras cognitivas humanas, esto, a ver, hay experimentos... Esto es todo lo que hay experimentos en el día de Europa, es que se podría hacer una clase suave, pero, por ejemplo, en animales sí que se ha hecho, ¿no? Pues como aumentar la memoria de una rata, tal, por vías a lo mejor tecnológicas. O sea, todo eso, ya sea, aumento de memoria, inteligencia, aumento de sensibilidad, cualquier tipo de aumento de capacidades mentales, obviamente esto es, como se llama, el futuro de la plaza, vamos a ver de las caras, es necesario tener una idea bastante afinada de cómo funciona el cerebro humano. Entonces, en ese sentido, yo creo que, un tema que puede parecer bueno, es interesante tal, puede llegar a tener repercusiones bastante grandes, ¿no? Para la humanidad en sí, ¿no? Y, luego, también, bueno, comentar, sería, no sé qué piensas ha dicho alguno, pero, a nivel de este tipo, el tema del problema del cerebro, eso es bastante relevante y todo el estudio del cerebro ayuda, ¿no?, contribuye a ese tema. Eso por la parte neurobiológica y luego la parte psicopatológica, es importante ya un nivel más de concienciación, porque, por ejemplo, como veremos en el curso, en las dos últimas clases, digamos que no hay mucha conciencia de en qué grado las psicopatologías están en las personas, ¿no? Por ejemplo, a nivel de frecuencia puede parecer que no hay tantas, en el caso, que sí, o sea, que es algo relativamente minoritario, pero hay una porción bastante grande, una mayoritaria, pero bastante grande de la población, que sí que se ve afectada por, pues, por fin, que no se vea algún trastorno o lo que sea. Y también concienciación en ese sentido más en la forma de qué es una psicopatología, pero qué es un trastorno, porque a lo mejor a veces se puede tener una concepción muy nicotómica, como si fuera, pues, estás sano o estás, loco, digamos, como si fuera una cosa extrema, o muchísimo, o todo menos mal, no, no es así, es un continuo en muchos grados, ¿vale? Pero esto también queremos un poco dejarlo claro. Y, además, el grado en que afecta a las personas, que tienen, pues, algún problema de este tipo, es una cosa que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Podemos, a veces, trivializar, pues, condiciones, que a lo mejor lo vemos muy bueno así, que son un problema, pero no parece tan grave, claro, no parece tan grave porque no se vea a simple vista, pero, si estuviéramos dentro de la cabeza de la gente, la cosa cambia bastante. Entonces, en fin, este tipo de cosas, ya digo, en el tema psicopatología, más a nivel de concienciación, y en el tema, más neurobiológico, pues, porque es un tema, que ya digo, pues, creo que va a ser relevante, y esta es una relevante, ¿no? A nivel global, casi, no suben estos temas. Aparte, es muy interesante. Este tipo de... de las nesolas se nos han motivado a elegir este tema, ¿no? Que, aparentemente, puede aparecer así, como desconectado. No es conectado, sino como que, que a lo mejor no puede, no debería de interesar a alguien difícil o a una temática, que es una especie de... ... ... ... ...